Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión este video relacionado con Transformers y ahora les voy a enseñar a continuación información y también imágenes del DeLorean de Volver al Futuro de la película Volver al Futuro que ahora es ni más ni menos que una figura de Transformers bueno, se ha lanzado recientemente, como yo ya dije, este juguete y se trata precisamente del DeLorean de la trilogía de Vacto de Futuro convertido en Transformer y bueno, de hecho el nombre de este personaje de este personaje es Gigawatt, bueno, la misma palabra que dice el famoso Doc Emmett Brown y bueno, ahora sin más que decir, bueno, vamos a ver la información y las imágenes bueno, aquí pueden ver, bueno, aquí pueden ver en modo robot a este, a este, a este, a este DeLorean Transformers y bueno, bueno, como todos sabemos ya hubo otro auto de película que fue convertido en Transformers ese fue el Echo One de los cazafantasmas y ahora, como yo ya lo anuncié hace unos días atrás también hay una, ahora también hay un crossover entre Transformers y Vacto de Futuro bueno, bueno, aquí pueden ver, aquí pueden ver esta otra imagen ahí pueden ver la caja de este, la caja de este, de este DeLorean Transformers y bueno, y por supuesto acá pueden ver la, pueden ver aquí otra imagen de, junto a la imagen de la caja otra imagen, pero del, pero del auto fuera de ella y bueno, bueno, como todos sabemos es un, es un DMC DeLorean y además, bueno, podemos ver que este, esta figura además trae esta, trae esta, esta barra con gancho que, como sabemos, es la que, es la, es la, es la que usa, es la que la primera película usa el DeLorean de parte de Marty McFly para volver, bueno, precisamente la primera película a, al año 1985, bueno, que es cuando precisamente, precisamente en el, precisamente eso pasa en el momento cuando, cuando, mientras Marty está en el año, en el año 1955 y el Doc de ese año lo, lo ayuda a regresar a esa, a su época el, en ese momento un, un, un relámpago, precisamente un relámpago, precisamente choca contra el, la torre del reloj y, y envía el rayo al, envía el rayo a los cables y bueno, y el, y el, y el rayo y bueno, el rayo cruza los cables y además y además el DeLorean desaparece en el 85 bueno, eh, vamos con la siguiente y acá pueden ver un y acá pueden ver un, un dibujo del, del Gigawatt bueno, así se llama el, este, el, este Transformer que eh, así se llama este Transformer el cual, eh, es, es el DeLorean de Back to the Future bueno, y ahí podemos ver que, eh, bueno, aquí podemos ver que, eh, junto al, al robot están aquí, eh, podemos ver ahí están el Doc, eh, podemos ver que al lado del robot están, eh, están junto a él, eh, Marty McFly y el Doc Emmett Brown bueno, y acá podemos ver, bueno, una, bueno, esta, esta está inspirada en el, en el, esta está inspirada en el, en el anuncio publicitario de la, de la, de la primera película de Back to the Future eh, bueno, podemos ver acá que, bueno, podemos ver acá, eh, a, al, a este personaje denominado llamado, eh, Gigawatt, eh, que, que ahí podemos ver que, eh, que simula, eh, la postura de Marty McFly cuando mira su reloj, eh, y, bueno, y está en el DeLorean que, obviamente, se supone que el DeLorean es este, es este Transformer bueno, y acá podemos ver, eh, y acá, por supuesto, podemos ver, eh, imágenes de, del juguete, de la figura bueno, ahí podemos verlo con la puerta abierta, bueno, ahí podemos verlo como, con la, con la, con ese, con ese gancho largo que, como yo ya dije, eh, aparece, eh, es el que, es el que usa Marty para, para irse de 1955 a 1985 bueno, acá podemos ver, bueno, acá podemos ver al, 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 al modo vehículo, bueno bueno, acá podemos ver el modo vehículo, eh, de este, de esta figura bueno, podemos verlo con las ruedas, con las ruedas, con las ruedas, eh, escondidas en el chasis o sea, eh, escondidas debajo de la carrocería, eh, debajo del chasis y, bueno, y podemos verlo ahí con el, bueno, recordemos que, eh, recordemos que, eh, recordemos que, eh, el de, el de Lorean, en Volver al Futuro aparece con, eh, aparece con el, con las ruedas hacia abajo, con las ruedas hacia abajo cuando va volando bueno, eso precisamente pasa en Volver al, en Volver al Futuro 2 eh, en la cual, eh, viajan precisamente al año 2015 y, bueno, y además podemos ver que hay, que hay, que también tiene, también tiene puesto, eh, en la parte trasera el famoso, este, este reactor, este reactor, este reactor, eh, este reactor casero el cual se llama Mr. Fusion que, bueno, como sabemos, cuando, mientras Doc, eh, mientras Doc, eh, tiene presencia en el año 2015 eh, en ese momento decide cambiar el, el depósito de plutonio decide cambiarlo por un, eh, por un depósito llamado Mr. Fusion que, bueno, es precisamente desde el año 2015 y con el cual, eh, y como sabemos, este reactor usa, usa basura como combustible bueno, y acá podemos ver al, a la figura, eh, bueno, podemos ver que aquí podemos ver que está simulando que está bajando sus ruedas bueno, acá podemos ver en primer plano al, a este gigawatt y, bueno, esa era, esa era toda la información y todas las imágenes espero que, espero que esta figura esté en algún momento disponible acá, acá en Chile así que, espero poder, eh, comprarla eh, cuando esté acá en Chile eh, al igual que el al igual que el eco, 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 bueno eco, tron, eh, sí, eso al igual que el eco tron de, la, o de los cazafantama y con esto me despido adiós, comifuera, chao no cazafo que, chao, espejo, no. Gracias.